Hay personas que no tendrán, digamos, una cena convencional de Navidad porque tienen familiares dentro del hospital pediátrico. Aquí en Tustla Gutiérrez, ellos infortunadamente recibirán la Navidad, ya sea esperando ser atendidos o vigilando muy de cerca la recuperación de su familia. Familias recibirán el año nuevo afuera del hospital pediátrico en Tustla Gutiérrez, esperan la recuperación de sus hijos y cada uno proviene de lugares distintos. Pero todos se unen y apoyan mientras aguardan por la salud de un niño internado en este hospital. En un sentido, pues agradecemos a Dios porque nos ha dado la vida a pesar de las circunstancias difíciles que uno pasa. Sin embargo, podría decirles que es una situación difícil, pero se puede llevar. Todo es confiando en Dios. Yo confío en Dios. Eso es lo que me ha llevado a decir las palabras certeras, puedo decir, seguras, que no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Yo he acompañado a mi familiar ya casi, podría decir, más de un año. Ha sido momentos difíciles que la verdad duelen como familia, pero puedo decir que gracias a Dios, pues hasta el momento seguimos dándole batalla. A pesar de que la ciudadanía se prepara para la cena navideña, hay quienes solo piensan que sus hijos o nietos mejoren de salud. Y sin importar pasar frío o hambre, las familias permanecen afuera del nosocomio en espera de una respuesta positiva. Es importante, es importante. Difícil si es. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la gran diferencia a veces que hay entre una navidad cuando se pasa en familia y una que podría pasarse solo, es que no hay la felicidad tal vez que uno tiene como familia. Pero sí, puedo asegurarle que la diferencia es esa, que no hay la felicidad de estar con los familiares que uno desea estar. Quisiera estar con los familiares, se desea estar con los familiares, cambia toda la situación. Uno ya no piensa en regalos, uno ya no piensa en abrazos, uno piensa nada más en cumplir el propósito de esperar una buena noticia dentro del hospital, que salga una buena noticia de ahí. Eso es lo que podría ser la diferencia. Algunos en su carro, otras en casa de campaña o simplemente sentadas en cualquier espacio, esperando que sus familiares se recuperen. Al no haber una sala de espera, las familias se esperan en la calle frente al hospital pediátrico, en donde se construyeron unas bancas y se colocaron unas lonas como techo por parte de esta gente. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti13.